¿Quién es Pochi de Gocipeame, la que enloquece a Mauro Icardi? Pochi, Gachi o Mechi. Solo esa frase, escrita por Mauro Icardi en sus redes sociales, podría haber alcanzado para catapultar a la fama más absoluta y total a la ascendente y arriesgada Pochi. Una mujer que sin tener un minuto de televisión se fue haciendo conocida a fuerza de meter bombazos chimenteros en su cuenta de Instagram. Gocipeame. Pero el futbolista no le dedicó nada más que ese ninguneo, medio que se obsesionó con ella y logró que en un puñado de días su figura generara más intriga y más búsquedas que en muchos años dándole a la infopicante. Si en los contratos de alquiler o en las escrituras de compra-venta se aclara que una persona con nombre y apellido pasa a ser el locatario, el locador, el comprador o el vendedor, valdrá la pena establecer que de ahora en más pochi, cuyo verdadero nombre es Marcia, se convertirá desde aquí y hasta el final de este texto en pochi de gocipeame. Tal como se la conoce en todos los ámbitos del ambiente farandulero. Bastante antes de que Icardi le tirara misilazos casi a diario por haber contado que volvió a serle infiel a Guandanara. Pochi de gocipeame ya tenía mucha agua corrida abajo de su puente, algo lógico para una mujer que va por los 41 años de vida. Ella no pasó por las aulas para estudiar periodismo, sino que utilizó los claustros académicos para formarse en administración de empresas. En la actualidad trabaja en Bienes Raíces, una rama que piensa abandonar en caso de que Insta le genere más dividendos que dolores de cabeza. Estuvo casada y tiene tres hijos con un hombre que, tras separarse de ella, rehizo su vida con la hermana de Natalia Oreiro que es cuerpo, corazón y alma de la marca Las Oreiro. Pero con la nueva de mi ex no se odian sino todo lo contrario, como las apariciones televisivas de pochi de gocipeame se hicieron cada vez más frecuentes. Su cuñada permítase la licencia decidió darle ropa a cambio de mostrarla y de mencionar la marca. Relación adulta y madura, ¿qué le dicen? Pochi de gocipeame también se reencontró con el amor, algo que en un primer momento le parecía lejano y problemático. Su actual pareja es un odontólogo que atiende de manera privada y ocupa un altísimo cargo de dirección en la Facultad de Odontología de Louva. Nada más y nada menos. Él es muy compañero, muy incondicional y todo lo que me proponga emprender le encanta. Me escucha. Y aunque jamás en su vida estuvo en el chisme, a veces lo engancho mirando mi cuenta. Mucha gente me pregunta esto mismo, pero él está feliz por mí, contó ella. Un problema de salud la hizo chocar de frente con un paredón que la gente se rehúsa a mirar, pasaba el tiempo y estaba postergando cosas que le gustaban. Por ejemplo, dedicarse a contar chismes. Tenía muchos conocidos en el ambiente. Le llegaba mucha data y era fanática de mirar la vida ajena por la cerradura, pero no se animaba a contarlo. Hasta que un día, tras un cumpleaños de la China Suárez del que tuvo imágenes exclusivas, se mandó. Después le metió onda, sacrificio, errores y aciertos. Hasta que Mauro y Cardilla Ninguno y hoy ya todos supieron de su existencia. La China y Mauro cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia, ¿verdad?